Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de una asociación muy importante para la comarca. Estoy hablando de Asotrame, de en qué consiste, qué está haciendo y de las novedades que ha presentado en los últimos tiempos. Vamos a hablar esta noche y para ello nos va a acompañar la presidenta de Asotrame. Estoy hablando de Cristina Piñeguero. Cristina, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, lo primero de todo, para todas aquellas personas que no lo sepan, ¿cómo surge y cómo nace Asotrame y qué es exactamente Asotrame? Cuéntanos. Pues mira, Asotrame es la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea y otras enfermedades oncomatológicas. Nacemos en el 2013, impulsado por un grupo de pacientes y familiares de pacientes que vivimos en primera persona o a través de un familiar un proceso encomatológico. Yo en mi caso, bueno, pues una de las personas fundadoras de Asotrame, viví un cáncer hematológico, un linfoma de Hodgkin con 24 años y bueno, pues después de tratamientos de quimioterapia, un autotrasplante de médula ósea y un trasplante de médula de un donante alemán, pues decidí poner esto en marcha porque como paciente, pues viví una serie de necesidades durante el proceso que dije, bueno, pues si salgo de esta, tengo que poner algo en marcha para que ningún paciente ni ningún familiar se sienta solo o por lo menos estar un poco más arropado. Porque es importantísimo cuando una persona pasa por un proceso como estos, compartirlo, estar con otras personas que lo han vivido, lo están viviendo y que empatizan porque tus familiares o cualquier otra persona, claro que sí, que te empatizan, pero no lo entienden de tal manera que una persona que está pasando por el mismo proceso es fundamental. Sí, justo. Bueno, uno de los objetivos de Asotrame, uno es informar y sensibilizar sobre la donación de médula ósea, otro colaborar en proyectos de investigación con quematológica y el tercero de nuestros objetivos es dar soporte emocional y social tanto al paciente como al familiar. Porque como tú dices Natalia, pues es fundamental tener esa red de apoyo familiar que es fundamental, es fundamental tener al familiar a tu lado, pero poder compartir tus miedos, tus incertidumbres durante el proceso con otras personas que lo están viviendo, bueno, es importantísimo porque al final por mucho que te entiendan tus familiares no se pueden poner en tu piel. Me comentabas que estos tres objetivos son los que uno piensa es necesario que se crea Asotrame para llevarlos a cabo. ¿Todos estos tres a día de hoy se cumplen? Sí, todos estos tres a día de hoy se cumplen porque, bueno, pues tenemos un montón de proyectos en marcha. En el caso de la información y sensibilización sobre donación de médula ósea, pues hacemos charlas en centros educativos, en empresas, en todo centro que nos lo solicite o que nosotros nos presentemos para informar sobre la donación de médula ósea. Un montón de campañas informativas, hace poquito tuvimos una exposición en el Paseo de Caranza, que a través de varios testimonios, pues lo que intentamos era eso, informar y acercar un poco más el proceso de la donación a la sociedad, a los ciudadanos. En cuanto a dar soporte emocional y social a pacientes y familiares, también tenemos una serie de proyectos en marcha, como los pisos de estancia temporal. Tenemos dos pisos, uno al lado del CHUAC y otro al lado del CHUS, para todos aquellos pacientes que tienen que ponerse un tratamiento fuera de su residencia habitual o para los familiares que acompañan a los pacientes. Tenemos otro programa, que es el apoyo entre iguales, pues justamente de lo que hablábamos, crear un espacio donde los pacientes puedan estar en contacto con otros pacientes que ya han pasado por el proceso y darles ese apoyo, compartir todos esos miedos, incertidumbres. Además, también vamos con este programa a las plantas hospitalarias. Y bueno, pues como dice la psicóloga de Asotrame, cuando vais vosotros, los expacientes, yo sobro, porque todo el mundo se queda con nosotros y nos hacen un montón de preguntas sobre el proceso, que al final es eso, es fundamental poder dar ese soporte. Tenemos otros programas como el Club de Letura, también pues pensado en crear un poco de espacio de ocio tanto a los pacientes que están ingresados como si están ya en sus domicilios y para los familiares que también acompañan al paciente. Bueno, tenemos también Oncoyoga para pacientes, también... Un montón de proyectos. Sí, sí, sí. Tenemos también Luces de Colores, que es un proyecto que se lleva a cabo también en las plantas del Chuac, del Chus y también aquí en el arquitecto Marcide, que es una exposición. Bueno, y que luego, o sea, tenemos esta exposición durante las Navidades y luego esas postales, pues las entregamos a los pacientes. Y bueno, pues ya ves, un montón de proyectos en marcha. Todos estos proyectos que lleváis a cabo, entiendo que necesitáis algún tipo de ayuda, ¿por qué se pueden llevar adelante? ¿Contáis con ayuda externa? Sí, pues bueno, cuando nació Asotrande, en el 2013, éramos solo un grupo de voluntariado. A día de hoy, contamos con un equipo técnico formado por un psicólogo, dos educadores sociales, unos compañeros que llevan el tema de comunicación, la profe de Oncoyoga. Y bueno, pues gracias a todas estas personas, también podemos llevar a cabo todos estos proyectos. Y gracias también a toda la red de colaboración económica que tenemos, tanto los socios como las empresas socias corporativas que nos apoyan, pues eso, ayudas de también la industria farmacéutica y todo eso es lo que nos permite poder llevar a cabo estos proyectos. Y con respecto a las instituciones, ¿tenéis alguna ayuda por parte de ellas? Sí, tenemos ayuda. Toda ayuda es poca. Pero bueno, es de bien nacido ser agradecido y nosotros la verdad que estamos muy agradecidos de que tanto el Consejo de Ferrol, que nos apoya un montón, de hecho, este año fuimos ganadores del Premio Solidario, el Consejo de Narón, también tenemos ayuda del Consejo de Ponte de Hume. O sea, que ya no solo, sino en la comarca, como decía anteriormente. Sí, la comarca, luego también una pequeña ayuda de diputación. Entonces, bueno, eso también nos permite sostener económicamente todos los proyectos. Como te decía, a ver, toda ayuda es poca porque, bueno, yo como paciente he vivido muchas necesidades y se viven muchas necesidades y siempre hay proyectos a los que seguir invirtiendo y seguir poniendo en marcha. Entonces, bueno, pues toda ayuda es poca, pero agradecidos de la ayuda que tenemos. Pero bueno, para eso está ya Sotrame, para seguir pidiendo y haciéndose ver y dando a conocer la necesidad que tienen estos pacientes, que quién mejor que una entidad así para ser el altavoz de todos ellos. Sí, sí, a ver, es fundamental, pues yo una de las necesidades que viví como paciente, bueno, yo me trataban aquí en Ferrol y cuando tuve la recaída, la primera recaída, me tuvieron que hacer un autotrasplante de médula y ya directamente me derivaron al CHUAC, a Coruña. Claro, una persona, un familiar, tenía que estar conmigo todo el rato, mientras todo el proceso del trasplante y demás. Para ese familiar, bueno, no tenía ni una ducha. Entonces, tener un piso de estancia temporal, como tenemos ahora en el CHUAC, es fundamental. Pues como eso, una serie de ayudas, ese soporte, el soporte psicológico que es fundamental durante el proceso, no solo cuando te lo diagnostican, sino durante y después, porque no nos podemos olvidar de que un paciente oncológico y sobre todo un comatológico, un paciente trasplantado, siempre es paciente. O sea, yo sigo teniendo mis revisiones cada seis meses, entonces, bueno, pues quedan una serie de secuelas que hay que seguir trabajando, por eso es fundamental ese soporte psicológico y también ese soporte social, que a veces, bueno, pues problemas, un tema laboral o todas esas... Un sinfín de problemas. Un sinfín de problemas, no solo, obviamente, lo fundamental es la enfermedad y que te pongan los tratamientos, rodearte de un buen equipo médico, tener un donante si es necesario. Que decías tu donante desconocido, sabes que es un alemán y listo. Sí, solamente sé que es un alemán, como yo le llamo mi don German, un generoso alemán que sin conocerme de nada, pues dio una parte de sí mismo para que yo siga viva. Y bueno, pues a la que todos los días de mi vida le estoy eternamente agradecida. Y bueno, pues desde aquí también hacer un llamamiento a todas las personas que nos están escuchando para que se informen sobre la donación, que es muy sencillo y que puede salvar una vida. Una vida en vida, que a veces cuando hablamos de trasplantes de órganos, que es fundamental también, pero eso lo vas a donar cuando ya no estás vivo. Esto es una donación en vida. Y bueno, pues para la persona que recibe esa donación, es un regalo, como te decía antes, al que le estoy eternamente agradecida todos los días de mi vida, pero para la persona que dona, es un regalo también poder regalar vida. Entonces, bueno, pues desde aquí también un llamamiento y concienciar a la sociedad de la importancia de hacerse donante. Aquellas personas que te estén escuchando ahora mismo y que estén pensando en querer donar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mira, para hacerte donante, en un primer momento, tú entrarías a formar parte del RETMO, que es el Registro Español de Donantes de Médula Ose. Para eso lo haces, bueno, pues llamando al 9100-828, que es el teléfono de ADOS, aquí de la Agencia de Donación de Órganos y Tejidos, o bien a través de la página web de, bueno, para escribirte, para hacerte donante de Médula Ose. Una vez que entras a formar parte del RETMO, puede ser que nunca te llamen para hacer esa donación, porque no hay ninguna persona compatible contigo que necesita de tu médula para seguir viviendo, o que sí te llamen. En el caso de que te llamen, en el 90% de los casos, es mediante donación de sangre periférica. Y es muy sencillo. Bueno, tú simplemente estás acostado en una camilla, unos días previos te ponen una medicación para que salgan más células madre al torrente sanguíneo, te conectan a una máquina, te sale pues la sangre a través de un tubito, un separador celular separa esas células madre, y entrarían otra vez a través de otro tubito el resto de componentes sanguíneos. Eso nada, serían durante 3-4 horas, y ahí ya tendrían las células madre que después se infunden al paciente. No es ninguna, o sea, un trasplante no es ninguna operación, que muchas veces, bueno, pues hay un montón de mitos alrededor de todo esto. Parece que es algo muy doloroso, es una cosa que, bueno, que te tienen que operar, meter, o sea, que rompemos ese mito. Sí, rompemos totalmente ese mito. El 95% de los casos es mediante donación de sangre periférica, lo que te comentaba, y bueno, solamente un 5% de los casos es mediante punción en la cresta ilíaca, que sí te tendría que bajar a quirófano, que en todo caso, bueno, siempre es por recomendación del médico, para, bueno, ver un poco qué tratamiento le vendría mejor al paciente, pero tú como donante siempre vas a tener la última palabra. Entonces tú, si solamente quieres mediante sangre periférica, pues también puedes decir, no, yo solo sangre periférica. Muy importante que la gente que dé el paso de donar médula, que sea gente comprometida y concienciada con eso. Imagínate que te pones en la lista, a una persona le dicen que hay un donante y después decide que no. Justo. Esa persona está ya, o sea, tú eres la salvación para esa persona, entonces es fundamental que una vez que des el paso, que estés comprometido. ¿Suele suceder esto? Por suerte no, por suerte no. Siempre hay algún caso, pero bueno, pues por suerte la gente que da el paso está comprometida y bueno, y quiere donar vida. ¿Qué requisitos tiene que tener una persona que dona? Aparte entiendo de ser mayor de edad. Sí, tienes que tener entre 18 y 40 años, porque ahora la edad de donación bajó, antes era hasta los 55, ahora ya a partir de los 40 ya no te puedes hacer donante. ¿Y eso? Bueno, porque habrán visto que a lo mejor es un poco más complicado todo. Sí, a ver, un poco lo que buscan son donantes efectivos, ya no tanto, no cubrir tanto ese redmo, sino que sean donantes efectivos. Entonces por eso bajaron la edad de donación. Y nada, y tener un buen estado de salud, es un poco los requisitos fundamentales. Y en Galicia, ¿qué tal se están portando? ¿Hay bastantes donantes? Sí, a ver, los gallegos somos generosos. Ahora va a venir el pero, vas a decir un pero, ¿verdad? Mira, como digo siempre, igual que digo, que siempre hay necesidades para los pacientes, pues cuanta más gente se apunte y se haga donante, mejor, porque más posibilidades va a haber de que haya una persona compatible con el paciente. Porque eso es lo difícil, conseguir una compatibilidad. Claro, entonces sí que somos generosos, pero no llega, tenemos que ser más. Sigue siendo, por ejemplo, en Alemania, esto es algo que está muy extendido, de hecho, bueno, mi donante es alemán, igual que el de muchas personas que formamos parte de ASOTRAME, que están trasplantados también. Coincide de Alemania. Sí, coincide de Alemania. ¿Y esto cómo lo gestiona? ¿La seguridad social coincide? O sea, ¿se juntan aquí los datos de Alemania? ¿Cómo es esto? Claro, de todo el mundo. Sí, el RETMO, que es el registro español de donantes de médula ósea. Sí, por eso, ¿cómo es en España? Está conectado con otro registro a nivel mundial. Entonces, bueno, a través de la Fundación Jose Carreras, que tiene convenio con el Ministerio de Sanidad, gestionan el RETMO y hacen esa búsqueda. Entonces, el registro de España estaría conectado con el registro a nivel mundial. Algo fundamental y que llama la atención es que la mayor parte de los donantes que estéis en el grupo sean alemanes. Sí, y es por eso, porque allí está muy extendido el hacerte donante. Aquí sigue siendo, bueno, eres donante, pero ¿por qué? ¿Tienes algún familiar cerca, algún amigo? Siempre parece que tiene que haber alguien que te mueva a hacerlo. Pero yo creo que tal vez, como nos comentabas, la gente cree que es algo mucho más complicado de lo que nos acabas de comentar. Sí, totalmente. Es un gesto que salva vidas y algo súper sencillo. Que, bueno, pues eso, no te supone casi nada en tu vida y supone una vida. O sea, estás salvando una vida. Entonces, bueno, pues que la gente se informe y una vez que esté informada y comprometida con dar ese paso, que se animen. Que como yo, que estoy aquí gracias a un donante de médula ósea, hay muchísima gente. Entonces, bueno, pues eso, gracias a los que ya son donantes y animamos a los que todavía no se decidieron a dar el paso. ¿Se redujo el número de donaciones con la llegada de la pandemia? Bueno, un poquito sí. Un poquito sí. Porque, bueno, al final todos teníamos miedo. El salir de casa y ir a un hospital nos suponía a todos un esfuerzo extra. Y además el colapso que hubo. Y el colapso. Entonces sí que se vieron ahí un poco frenado. O sea, se vio un poco frenado. Pero bueno. Ahora es el momento para todas aquellas personas que les dio miedo. Ahora la situación pandémica parece que se va resolviendo o por lo menos no es tan grave como antes. Así que, ¿qué mejor momento que ahora? Sí. Con respecto a los pacientes afectados oncohematológicos, ¿cómo han vivido la pandemia? Ha sido un cambio bastante importante porque entiendo que son pacientes que tienen que visitar asiduamente los hospitales. ¿Han tenido que llevar un protocolo diferente al resto de los pacientes? Pues mira, te cuento. A ver, los pacientes oncomatológicos lo vivimos con mucho miedo porque, bueno, también los medios informativos también trasladaron mucho miedo. Y sí que es verdad que el tema de mascarilla, como decíamos nosotros, y aislamiento lo llevamos bien porque es como que ya lo habíamos vivido. Y mucho peor porque el hecho de estar aislados en casa para nosotros era un privilegio. Cuando todos los trasplantados, cuando te hacen un trasplante, al final tienes que estar aislado en una habitación durante como mínimo un mes. Entonces el tema de aislamiento y mascarilla lo llevamos bien porque ya veníamos un poco... Ya teníamos un bagaje. Pero bueno, lo vivimos con miedo. De hecho, a nivel asotrame, todas nuestras actividades en plantas hospitalarias nos las cortaron de raíz porque, bueno, no podíamos poner en riesgo... Ni a unos ni a otros. Justamente. Claro. Ahora ya lo estamos retomando. También es cierto que la pandemia también trajo cosas positivas. Y en el caso de asotrame, pues empezamos a hacer un montón de proyectos de forma online, de forma telemática, que en otro momento no habríamos hecho. Y gracias a eso, llegar a un mayor número de pacientes a nivel gallego. De hecho, durante la pandemia pusimos en marcha el café con el hematólogo, que tuvo muchísimo éxito y que sigue teniendo, que ahora lo ampliamos a otras figuras profesionales. Porque claro, durante ese tiempo teníamos un montón de dudas y gracias a todos estos hematólogos que colaboraron con nosotros, pues mensualmente hacíamos este encuentro y nos resolvían todas estas dudas. Luego, cuando empezaron con las vacunas, pues también teníamos un montón de dudas sobre esto. Y bueno, pues esto fue algo súper positivo que trajo la pandemia y que a día de hoy seguimos manteniendo muchos proyectos online. Entonces, bueno, también vamos a quedarnos un poco con la parte... Con las partes buenas. Sí, con la parte positiva. Y seguimos hablando de cosas nuevas porque, como decía anteriormente, hay novedades con respecto a la entidad porque os habéis cambiado de local. Sí. Cuéntanos, bueno, cambiado. Tenéis un nuevo local, creo que es mejor descripción esta. Cuéntanos en dónde estáis y por qué se ha producido este cambio. Vale, bueno, nosotros estábamos en Narón, en el local social de La Gándara, pero el espacio ya se nos hacía un pelín chiquitito. Súper agradecidos porque estuvimos allí durante cinco años y eso nos permitió seguir creciendo. ¿Qué pasa? A día de hoy, pues ya son tres personas aquí en Ferrol, en el equipo técnico. El espacio se nos hacía pequeño y además, pues allí no podíamos llevar a cabo talleres porque eran espacios que teníamos que compartir con otras entidades. Entonces, bueno, necesitábamos dar un cambio para poder tener un espacio para dar cabida al crecimiento que estábamos, o sea, que estamos teniendo en Asotrame. Entonces, ahora nada, estamos en Ultramar, en la calle Chile, seguimos conservando la oficina de Narón para aquellos pacientes de Narón que no se puedan desplazar a Ferrol. Nosotros nos desplazamos allí a atenderlos, pero bueno, este nuevo espacio pues nos permite poder organizar talleres que llevaremos a cabo en el último trimestre del año y nos permite también pues tener un espacio de atención psicosocial un poco más íntimo que allí en Narón no lo teníamos y que, bueno, pues que el equipo técnico que trabaja diariamente en la entidad también pueda estar más cómodo. Gracias a quién o a quiénes habéis podido contar con este local. Pues mira, tuvimos la colaboración de Afundación que, bueno, este local lo tenemos a través de un, es un alquiler social con Afundación. También tuvimos la ayuda de la Caixa, Fundación Michelle Prieto, que es la fundación de la cooperativa de Meirás y otras empresas socias corporativas que colaboraron con nosotros. La verdad que, bueno, estamos súper agradecidos porque el crecimiento que ha tenido Asotram en los últimos años, además de por el esfuerzo de los voluntarios, el equipo técnico, la junta directiva, todos los socios, las personas que colaboran, bueno, pues tenemos la suerte de contar con gente que eso, que nos apoya económicamente y que es fundamental para poder llevar a cabo, pues todos estos proyectos, poder seguir donando dinero de investigación, que es algo que, bueno, pues que no queremos olvidar nunca porque sin investigación no va a haber cura y poder seguir dando, pues el soporte emocional, social a pacientes, familiares y poder eso, seguir informando, haciendo campañas de, bueno, de la importancia de donar médula ósea. Llevas nueve años desde que se fundó Asotram, ¿qué valoración harías de este balance? Ah, como decías, el invertir en investigación es primordial. En estos nueve años ha habido avances. Sí, muchísimos. En todo el tema de oncohematológico ha habido muchísimos avances. De hecho, bueno, ahora están las terapias CARTI, que son estas terapias innovadoras que, bueno, si hay algún hematólogo que me está escuchando, a lo mejor dice, ¿cómo se atreve a hablar de esta terapia? Os ha contado así con mis palabras. Y que seguro que entenderemos mucho mejor que si es un médico que nos lo cuenta. Sí, las terapias CARTI, pues consiste en que te sacan linfocitos, te los manipulan genéticamente y te vuelven a introducir linfocitos. Bueno, y son unas terapias que se van a empezar a llevar a cabo aquí en Galicia y, bueno, pues que están siendo una revolución a nivel científico y, bueno, creo que ha habido un gran avance en estos últimos años. De hecho, bueno, pues a mí el trasplante me lo hicieron en el 2010. Y en estos 12 años, bueno, esto ha cambiado muchísimo, tanto a nivel de investigación como a nivel de donantes. Por suerte, la gente ya está más concienciada con la donación. Bueno, la verdad que estos nueve años de asotrame creo que hemos trabajado duro y bien y, bueno, pues ha habido muchos cambios y, bueno, pues la parte que a nosotros nos toca es seguir poniendo nuestro granito de arena para que todo el proceso encomatológico vaya mejorando. Con respecto a los socios, ¿por cuántas personas está ya formado asotrame, más o menos? Pues mira, a día de hoy somos más o menos sobre 200 socios, pero bueno, pues un poco lo que hablábamos de los donantes, de los proyectos, no llegan. Cuantos más socios seamos, mejor. Mayor fuerza. Mayor fuerza, gracias a la aportación económica de ellos, podemos llegar a más pacientes, a más familiares. Entonces, bueno, pues es fundamental que la gente aporte su granito de arena porque a veces nos parece que con una aportación de 30 euros al año o de 15 no hacemos nada. Pero todas esas aportaciones de muchas personas son lo que permiten poder llevar a cabo todos estos proyectos. Y seguimos hablando de proyectos y de futuro. ¿Qué os habéis marcado para los próximos años o próximos meses? Bueno, lo primero, consolidar lo que ya tenemos, porque bueno, como te decía, tenemos un montón de proyectos en marcha, tenemos los dos pisos de estancia temporal, la nueva oficina de Ferrol. Entonces, poder seguir manteniendo todos esos proyectos, tanto la atención psicosocial como todos los otros programas que te comentaba, Club de Letura, Café con el Hematólogo. Y luego, bueno, pues nos gustaría, a lo mejor es un objetivo así un poco ambicioso, pero bueno, por soñar que no sea. En nuestras mentes está, pues poder también abrir un piso de estancia temporal en Vigo, porque tanto, o sea, Coruña, Santiago y Vigo son los tres hospitales de referencia a nivel trasplantes. Sí. Y nos gustaría poder tener un piso de estancia temporal en esos tres hospitales, ya lo tenemos en dos, entonces nos gustaría también estar en Vigo. Pues nada, estaremos atentos de a ver si de verdad poquito a poco se va consiguiendo. Me gustaría preguntarte por una iniciativa que llevó a cabo la ilustradora ferrolana Laura Molero, que creó una bolsa de tela solidaria coincidiendo con la fiesta del pulpo. ¿Qué tal fue? Pues muy bien, la verdad es que un éxito. Laura Molero es, bueno, una de las personas también que forma parte de Asotrame casi desde sus inicios y siempre pues está aportando con su arte y su buen hacer, su granito de arena. Y en esta ocasión, pues lo hizo a través de estas bolsas, que también lo he recaudado, va a ir para el proyecto Luces de Colores, que te comentaba, bueno, que además también es una iniciativa de ella, el de Luces de Colores. Antes de la pandemia acompañaba a los pacientes a pie de cama a hacer también pues esas postales y a ver si este año pues lo podemos recuperar. Y nada, la verdad que fueron un éxito y con ganas de, o sea, hablo un poco en nombre de ella, con ganas de seguir colaborando con estos proyectos y estas iniciativas. Pues que sigan colaborando y también que sigan aquellos ciudadanos que estén interesados en donar, que después de explicarnos lo que nos has dicho y que por colaborar se consigue pues dar vida, pues yo creo que lo dejas claro. Cristina Piñeiro, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en este espacio abierto. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche. Recordarles que nos han hecho en la página web, en las redes sociales o en la página web.